Un hombre que hace unos años fue campeón precisamente con Perpiñán Y la ovación del central a Sebastián Rued, ¿no? Es tremendo Magnífico Sebastián Los compañeros En la apertura Los hermanos Rued muy queridos David Mele Sebastián Rued se retira en medio de ese aplauso que le dedica el central Y debuta un grande David Mele Emocionado sale Sebastián, ¿eh? No es para menos Top 14, desde luego Han sufrido, son jugadores que han sufrido del año pasado Hay que ponerse en su piel y hay que pensar en todo lo que han pasado Y en las cosas injustas que han pasado Y desde luego emocionado